Tras haber sido perseguido por agentes de la Policía Nacional Civil, fue capturado Miguel Ángel Juárez Sumeta de 24 años de edad, luego de haber despojado de sus pertenencias a una joven que se dirigía a su trabajo. Juárez Sumeta, quien reside en Colonia Cerro Decorado, fue copado por agentes policiales en la 4ta calle entre 5ta y 6ta avenida, en el interior de un inmueble, cuando este pretendía evadir la justicia. Según indicó la parte agraviada, este se movilizaba en una bicicleta y tras despojarla de su teléfono celular y dinero, fue arrollado por un automotor, dejando la llanta trasera de la misma inmovible. Luego de esto, Sumeta continuó su huida a pie, pese a los daños causados tras haber sido arrollado y en su intento por evadir la responsabilidad penal, este se introdujo en un comercio, ubicado en la 4ta calle entre 5ta y 6ta avenida, donde finalmente fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil. Luego fue trasladado al juzgado de primera instancia para presentar su primera declaración y solventar su situación legal.